Yo, este es el Kory, la mente renovada, this is the remix, Alexander Music, poniendo a todo el mundo a levantar las manos, Kory. Deja que retombe la cocina con el bajo, hasta que se sienta el Espíritu Santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis, deja que retombe la cocina con el bajo, hasta que se sienta el Espíritu Santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis, la abenzo yo con el ritmo del dembow, deja que retombe la cocina, súbelo a lo máximo. Que se escuche el skin y digan este Kory predicando, una palabra que sana, la palabra de mi Cristo y su venida ya se acerca, por mes bajos, retomando, dale, abre la puerta, acéptalo en tu corazón, lo propongo yo en esta canción. Deja que retombe la cocina con el bajo, hasta que se sienta el Espíritu Santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis, deja que retombe la cocina con el bajo, hasta que se sienta el Espíritu Santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis, su espíritu se siente, frecuentemente, cada vez que agarro el micro al escucharme me sorprende, por eso sigo presente, y a la gente le predico que hay un dos que cambia, y que me salvo de la muerte. Más que reggaeton, más que ritmo, más que música, más que lírica, esto es personal, así que hermano, no se deja llevar, que el ritmo es del mundo y que a Dios no le agrada. El Kory, su velo, el lo máximo, deja lo que suene, este ritmo nadie lo detiene. Dale que se sienta, sube que la bocina revienta, si es como lo hacemos, su palabra penetra, te deja como el nuevo y el sentir la diferencia, no hace ninguna droga lo que cambie su presencia. La diferencia, reto en la cocina con el bajo, hasta que se sienta el espíritu santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis. Dale que reggaeton, por la cocina, con el bajo, hasta que se sienta el espíritu santo, descendiendo desde el cielo del fuego santo. Love, this is Christ, y la tentación donde estáis. Ya, yo, este es el Rémi, 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 Puerto Rico, este es el Rémi, Alexander Musick, ¡Cando! Junto a la mente renovada, la mente renovada, Cori, estos son los que le dan gloria, a quien gloria merece, el Espíritu Santo, ya, ya, con el tanto el mundo le botan las manos, The Fully Class, y, Paz, Puentes, deja que retumben la cocina con el bajo, hasta que se sienta el Espíritu Santo, Dicen que estos vete siempre fue gozanzado, La Fully Class, La Fully Class, La Fully Class,